Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. La Policía Nacional, en compañía de los auxiliares bachilleres, viene desarrollando una importante campaña en distintos puntos de Santander de Quilichao. Todas esas campañas van enfocadas a tratar el tema del homicidio y así la comunidad tome conciencia sobre este acto delictivo. Dentro del despliegue institucional y el diagnóstico que hemos realizado, donde hemos tenido afectación del delito del homicidio, pues con nuestros auxiliares bachilleres y con la comunidad que se ha vinculado a esta actividad, venimos realizando una campaña de prevención contra el homicidio en los puntos donde hemos tenido afectación del delito delictivo. Venimos concientizando a la gente, venimos educando a la gente en relación a lo que cuesta perder una vida humana independientemente de las circunstancias que sean. Venimos haciendo y creando cultura ciudadana para mejorar el ambiente de seguridad en el municipio de Santander de Quilichao. ¡Tú eres el dueño de tu vida! ¡Cuídala! ¡Cuídate! ¡No me llames a gritos! Los temas específicos de esta obra de teatro es la prevención y educación ciudadana sobre los delitos de homicidio, también se están realizando sobre delitos de hurto y en coordinación, como le digo, con la comunidad y el trabajo articulado que venimos desarrollando con la Secretaría de Gobierno. Podemos perder la vida, porque al tomar también nos volvemos intolerantes.